... Acabamos de ver Tesis en compañía de sus actores y de su director, de Alejandro Amenábar. Todavía estamos sobrecogidos. Y sobre todo, Eduardo, no pensábamos que fueras tan malo, tan criminal, el malo de la película. Yo tampoco, yo tampoco. La verdad es que yo creo que el éxito de Tesis, y siguiendo un poco con lo que apuntaba Izaguirre antes, creo que está en lo que nos enseña, en lo que nos imaginamos que puede ser. Entre otras cosas, porque si muestras algo realmente malo, al enseñarlo, al verlo, es malo, pero ya lo has visto. Es mejor no enseñarlo. Siempre la imaginación puede dar mucha más maldad de lo que ves. Y ya lo apunta la primera secuencia de la película, cuando la gente que está en el vagón del metro, incluso hay un extra, que además creo que es la madre de Alejandro, que se tapa la visión con un periódico. Si no, lo desrevientas. Bueno, lo que hay que decir es que se tapa la visión con un periódico. O sea, es el espectador mismo el que se tapa. Yo recuerdo el cartel francés de la película, que me parecía muy bueno, que era el ojo de Ana Torrent, valga la redundancia, con la mano puesta así, de tal manera que es quiero, pero no quiero. Y creo que esa es la esencia de Tesis y el éxito de Tesis. Pues además, Alejandro, tú habías utilizado de alguna manera como pretexto las snap movies, que para los espectadores que no lo sepan, supongo que muchos sí, son esas películas en las que se ve violencia, torturas, asesinatos reales. Entonces, se nos ha ocurrido ver un poco cómo se han tratado las snap movies en el cine, y también qué es lo que piensa la policía y qué es lo que está haciendo ese respecto en este país. Vamos a ver lo que pasa. Me llamo Ángela. Me van a matar. Las snap movies nacieron en 1969 a raíz de la matanza de Sharon Tate, perpetrada por Charles Manson y su llamada familia. Se empezó a comentar, a raíz del caso, que dicha matanza fue filmada en 8 milímetros por la familia Manson, y que posteriormente circuló en círculos muy restringidos del mercado negro norteamericano. Oficialmente no existen, nadie las produce, nadie las filma, y mucho menos nadie se declara actor en esas películas porque implican un homicidio. Lo que sí es cierto es que la rotundidad con que el FBI o la policía de diversos países, incluso europeos, niegan su existencia, probablemente indican de que hay algo pero que nunca llegaremos a conocerlo oficialmente. La policía española no conoce de momento la realización o distribución de films de esta naturaleza, en los que las prácticas sadomasoquistas alcanzan un grado, un contenido, que puedan ocasionar la muerte de una persona. Lo único que se ha practicado es una serie de averiguaciones e investigaciones en relación con la aparición de vídeos que aparecían una serie de escenas con prácticas sadomasoquistas. Las masoquistas. ¡No, qué difícil! 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 ¡Plaveré! me parece interesante pero por unos motivos muy concretos la que firmó joel schumacher titulada asesinato en ocho milímetros teníamos una persona poderosa con mucho dinero con influencias políticas el cual encargaba a una serie de individuos vinculados en los estratos más bajos del lumpen esa película y que el protagonista nicolas keish llegaba a desemadejar el hilo de toda una conspiración para poder filmar esa pequeña película pienso que reflejaba muy bien los ambientes en los que probablemente las snooze movies circulan la red de distribución a través de internet es también bastante complicado que se producan este tipo de escenas puesto que existe un control específico o un barrido de esa red por parte de la policía de los distintos países pero lo más curioso cuando intentas navegar por la red buscando información sobre este tipo de cine es la fascinación que tienen los norteamericanos por tesis que la consideran una de las piezas fundamentales para entender este tipo de fenómeno qué horror de verdad hay gente que viste películas sabíais que sabías alejandro no que los internautas y los internautas americanos especialmente se interesan mucho por tu película para estudiar este tipo de cosas la verdad es que yo no me documenté prácticamente nada sobre este tema y tampoco quise para mí el esnafe es la excusa argumental para contar otra historia la historia en realidad es una reflexión sobre cómo se trata la violencia en los medios cómo se trata en la televisión, en el cine y cuando, sobre todo cuando mostramos la película afuera y había polémicas sobre si esto era una leyenda urbana yo siempre decía, es que yo no entro a, para mí la pregunta no es si esto existe o no realmente sino qué es lo que está emitiendo la televisión, cómo y por qué claro, y cómo le veis vosotros el fenómeno de la violencia en televisión porque verdaderamente sí que se confunde la realidad, la irrealidad también me parece Alejandro que tú has dicho que hay mucha pornografía sentimental en televisión o sea que ahí está nuestra mirada también sobre la violencia, no solo la violencia misma hombre, para mí es bastante lamentable muchas veces como se trata desde telediarios hasta programas supuestamente informativos y bueno, lo estamos viendo, hay programas que se dedican única y exclusivamente a emitir imágenes, pues una persona que tiene un accidente, otro que se ha caído de un edificio, etc. y eso se viste como una especie de intención moralizante, incluso a veces que me parece muy hipócrita lo único que se está ofreciendo es morbo y punto Tú, Feli, además en tesis sí que tienes también con Ana esa mirada ambivalente sobre la violencia por un lado la rechazáis, pero por otro existe esa atracción irresistible de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, Chema en este caso es el perfecto consumidor de todo ese tipo de imágenes es el morboso 100% y bueno, es la persona que está a favor de todo ese tipo de programas y todo ese tipo de violencia televisiva yo creo que es un poco el caso de Ana, es la persona que dice que no, pero le atrae La gente normal, la gente... La mirada del espectador medio, ¿no? Sí, el espectador medio, lo que nos pasa tantas veces, ¿no? Que uno ve una imagen y dices, ay, no quiero mirar, pero haces así, ¿no? Y entonces ahí yo creo que precisamente es lo que le pasa a Ángela, no poner los límites, ¿no? Ahí es donde es el peligro, ¿no? Porque si vas cediendo, si puedo ver esto, ¿por qué no puedo ver esto? Entonces tienes que poner unos límites hasta donde tiene que llegar esa violencia, ¿no? Pues como os imagináis, no sé si le ibas a decir alguna cosita más No, que lo único que es que el caso de Chema es un poco el que, bueno, el que no le importa no tiene ningún tipo de reparo en decir, a mí me gusta este tipo de imágenes y bueno, yo cada dos por tres voy a una sex shop a ver si encuentro vídeos cada vez más fuertes o si me carteo con alguien o si encuentro por algún lado No, es un poco el sabueso, pero de este tipo de... Y vosotros en la realidad, ¿habéis visto alguno de los cuatro, alguna película Snuff o que se parezca a eso? Yo he visto algo parecido, hay una película que se llama Faces of Death que me llamó mucho la atención, ¿no? Es una película que se puede encontrar en cualquier videoclub y la verdad es que no pude ver ni los títulos de crédito por eso soy bastante sensible a la sangre real Yo siempre digo que la violencia en el cine no es algo que me afecte especialmente pero si cuando, por ejemplo, la violencia en un telediario cuando sé que es, que es real y no, aparte de eso, nada, ni querría No podría, vamos Pues vamos a entrar un poco en lo que ha sido vuestra propia historia Tesis nace en la facultad Pasan muchas cosas en la Facultad de Ciencias de la Información de Madrid y por supuesto la gran ilusión estuvo allí y tuvimos nuestra particular mirada sobre ella A mí me parece que como primera película es una primera película notable creo que tiene algunos errores, que acaba tres veces y no se decide ninguna de ellas pero bueno, creo que para una primera película es una película francamente interesante Me asustadísima miraba por detrás cuando salía de la película por decirle a ver si me va a seguir alguien ¿Profesor? Me gustó muchísimo la cadencia rítmica que le dio a la historia el tratamiento de la puesta en escena y la utilización del punto de vista de la cámara y eso es verdad que ya estaba apuntado en sus cortos y luego ya los contenidos, pues claro, nosotros estamos aquí aburridos yo llevo más de 20 años dando clase en esta facultad estamos aburridos de ver asesinatos, crímenes, carreras por los pasillos es decir, sueños terroríficos, ¿no? pues porque es un poco el tema recurrido hoy por hoy Alejandro Amenábar se me presenta como la gran esperanza blanca de una parte importante del cine europeo Alejandro era un flipao como todos nosotros en aquella época y siempre lo veía todo desde el punto de vista cinematográfico él agujereaba un cartón, ponía una linterna detrás, ¿sabes? y empezaba aquí, mira, aves y te descojonabas, estaba muy magrilla hoy debería haber más gente como él que se arriesgara a hacer cosas que hasta ahora no se han hecho y que cambie un poco el panorama lo veía todo muy hasta cierto punto americano y por eso él tenía problemas con los profesores él estaba completamente en contra de muchos se ve que funciona bueno, hasta la semana que viene ya a ver si van ustedes al cine profesores de Alejandro compañeros de la Facultad de Ciencias de Información un espacio para hacer una película de terror, de suspense la facultad también es de terror, Alejandro no, la facultad es bastante más aburrida me ha hecho gracia ver a Mariano Alameda que éramos compañeros de clase no, yo siempre he pensado que la facultad debería ser el sitio desde el que se empieza todo esto yo quería hacer cine, gente que quiera hacer radio, televisión y debería ser, claro que sí, la Facultad de Ciencias de la Información lo que a mí me deprimió bastante como muchos otros compañeros fue no ya la falta de medios sino una falta de enseñanza yo creo que lo primero que te das cuenta cuando empiezas a rodar una película es que lo que has aprendido en 5 años no tiene absolutamente nada que ver con la realidad y además me parece que sería mucho más útil y más divertido aprender cosas que tienen que ver con esta profesión y no estar por las ramas porque llegabas a quinto de carrera y bueno, la realización era pues disertar sobre la realización pero no te explicaban lo que era, cómo era el montaje qué es un primer plano mira lo que pasa cuando lo montas con un plano medio, etc. Alejandro, hubo una polémica una polémica que recordamos todos por supuesto tú también porque creo que te inspiraste en ese malvado profesor Castro que interpreta a Xavier de la Orriaga en la ficción pero nosotros le hemos buscado en la realidad y el hombre la verdad es que está un poco consternado todavía por esta situación vamos a ver lo que nos cuenta yo me enteré de que en un momento determinado había hecho unas declaraciones diciendo que el personaje estaba basado en mí porque yo lo había suspendido en realización bueno, había varias cosas que no encajaban pero yo intenté averiguar qué es lo que pasaba primero, tenía que haber habido un error porque yo no daba realización desde hacía siete años esto es del año 93 yo dejé de dar realización en el año 87 con lo cual era evidente que no podía ser entonces yo traté de buscar los exámenes y vi que no existían por ningún lado los exámenes entonces pregunté y me confirmaron en la secretaría que se había matriculado dos veces de mi asignatura que es narrativa que no era realización y que las dos veces había anulado la matrícula con lo cual nunca se llegó a asaminar con lo cual difícilmente le podía haber suspendido yo jamás he matado a nadie solo edito las películas debe haber razones ocultas que se me escapan y que me gustaría averiguar que responden de verdad creo que de esa historia lo que siempre me ha preocupado es que nunca he logrado entender a qué se debía con ese pestiño increíble y bueno siempre lo he querido aclarar justamente y está su nombre ahí porque para mí representa él mucho de lo que es el ambiente que se vive en la facultad ya digo no creo que sea él solo el único culpable creo que hay una especie de extraño mecanismo impersonal que hace que en esa facultad nada funcione bien y que nada más que genere aburrimiento entonces su asignatura por supuesto es la principal siempre es tan diplomático él y Ana siempre así es tan ambiguo en sus declaraciones que estáis acostumbrados ¿no? bueno pues ahora vamos del malo de la película al bueno de la película que es José Luis Cuerda que ha tenido una historia vamos muy importante y una relación fundamental con el director de tesis yo conocí a Alejandro Amenábar un amigo mío pintor me dijo un día que su hija había trabajado en un cortometraje que habían hecho en la facultad de ciencias de la información como actriz y que si quería echarle un vistazo a ver qué tal era entonces lo vi le dije que su hija lo hacía muy bien como actriz pero que me había sorprendido mucho que el que firmaba los títulos de crédito como guionista director director de fotografía montador no sé si músico firmaba seis o siete cosas era la misma persona alguien que se llamaba Alejandro Amenábar y me dijo pues sabes que además tiene 18 años entonces dijo pues este es un genio del renacimiento al poco tiempo se presentó Alejandro Amenábar con un amigo suyo con Mateo Gil en un rodaje mío y dice mira, mira eso es un tráver y mira eso me ha puesto ahí la grúa no sé qué y se pasaron por allí toda la tarde no molestaron en absoluto únicamente cometió una imprudencia Alejandro es que se sentó en mi silla en la que ponía director y lo levanté inmediatamente y le dije cuidado que esto no son maneras de entrar en el cine quitándole la silla al director silencio cállense por favor silencio qué importante es que alguien crea en ti en un momento determinado porque puedes tener mucho talento muchas iniciativas pero necesitas una ventana por la que asomarte y tú esa persona sí que ha sido fundamental para ti lo reconoces no, no está claro José Luis Cuerda y no sólo desde un punto de vista profesional sino desde un punto de vista personal con José Luis y yo tenemos muy buena relación y he aprendido mucho de él ya digo no sólo como cineasta sino como persona cómo voy a enfocar mi carrera etcétera está muy bien oye ¿cómo le veis vosotros como director este jovencito que él se lo guisa él se lo come pone las músicas pone todo cómo es él cómo lo veis cómo se comporta en un rodaje Eduardo pues yo creo que es una persona muy tranquila muy trabajadora y sobre todo lo que quiere es que nada le pille por sorpresa él llega con los deberes hechos al rodaje y sobre todo quiere tener todo controlado no sólo la parte de realización la parte de interpretación sino que le gusta saber que la luz va a tener una calidad determinada y que el sonido es un como ha dicho cuerda un director del renacimiento incluso dirigiendo su película que creo que es la labor del director es supervisar todos los departamentos pero yo creo que la característica que mejor lo define es que quiere tenerlo todo atado antes de rodar da la sensación que tiene la película rodada antes de empezar a rodar podéis contar alguna maldad está absolutamente permitido ¿cómo lo ves fele yana? pues hombre yo la verdad es que al principio cuando me puse a ensayar con él con sobre todo lo de tesis bueno es que todo esto viene de antes de dos meses de suplicio y de calvario que tuvo que sufrir de llamadas mías por la noche bueno sabes algo ya todavía no sé nada así estuvimos como muchísimo tiempo y bueno yo estaba muy nervioso porque estaba yo hacía un año que había llegado a Madrid escasamente desde noviembre estaba octubre estaba en Madrid y en julio o así estábamos rodando ya creo que era o sea que casi apenas un año entonces yo el cine era una cosa que para mí no era no era no sé era una utopía y claro de pronto me pongo a rodar un día preguntó que era la fotografía durante los ensayos no sabía hablar de fotografía y dice ¿qué es eso de la fotografía? y pues es que tienen que iluminar el plan bueno vale yo no tenía ni idea no tenía ni idea la única vez que me había puesto delante de una cámara era en una comunión o en un bautizo o sea que no sé pero luego fue impresionante como porque además esa película la hicimos sobre el preparo el personaje como si fuera un robot milimétrico y la manera en que controlaba la técnica los dejó a todo el mundo impresionado en el rodaje de las marcas que el actor siempre tiene que ir siguiendo Ana tú debías ser la experimentada de la situación claro era la única que no se fiaba la única que no se fiaba por supuesto hombre tenía mis dudas al principio luego además en los ensayos Alejandro no sé cómo lo hará ahora pero Alejandro tenía muy claro lo que quería pero no se expresaba muy bien o sea él sabía que quería que tú hicieras no te expresaba bien no se expresaba bien yo recuerdo lo de la cara de café tenía como muy cabezas de una memoria y yo era muy cabezata ¿qué es eso de la cara de café? la cara es un plano que está viendo la puerta con un destornillador y tenía que mirar hacia arriba y de pronto desde el monitor ahí que no pon cara de café pero ahí reconoce que es la nota perfecta el problema es que luego va a ver cómo pone cara de café evidentemente la nota de café seguro que es la cara tiene que ser la cara de café pero a ver cómo de eso se podía escribir más de un libro sobre las las maneras o las notas que me da Alejandro como director pero de repente dice pon cara de Peter Pan en un determinado momento de cara de Peter Pan tú le envías y me dices vale bueno qué cojones es lo de cara de Peter Pan o mirada Jeff Goldblum que me decía a mí grabando un corte y digo bueno tío pues llama a Jeff Goldblum colega y lo de mirada de trailer también decías no esto es cara de thriller un cara de thriller un cara de thriller un cara de thriller él da una explicación de muy grande y luego también tiene una cosa que Alejandro pero luego la verdad es que a mí me gustaba al principio me hacía desconfiar que era en el rodaje él siempre al acabar el plano él nunca dice nada nunca te dice nada ni bien él se calla dice una palabra dice cojonuda y luego dice vamos a hacer otra pero se quedaba muy callado entonces Alejandro bien al principio me he desconcertado decía no le ha gustado nada luego ya me di cuenta que bueno que él era así el rodaje suele ser bastante parco pero ensayando claro es cuando empiezas a hacer de todo ensayando la secuencia de los túneles en su casa por la mañana tapando todas las ventanas con toallas con mantas para hacer toda la oscuridad con una vela un pebetero y venga a ponerme espérate que voy a encontrar una música que creo que iba a ir perfecta para no sé que más o menos tiene algo que ver y tal y los dos ahí andando por el pasillo pero es que y dando y todo el rato y para no, no, no vamos atrás que esto tiene que ser más o menos así lo de ensayar con los actores con música es algo que recomiendo que motiva mucho sí, sí, muchísimo es verdad que la música es clave para ti y para las películas y eso lo has resaltado siempre son vuestras miradas pero tenemos otras vamos a observarlas yo no sé si a menábar asombró a todo el mundo a mí sí a mí me dejó me dejó clavado en la butaca que sí me parece una gran película me parece una película se ha hablado de Hitchcock yo, yo, yo se inscribe más para mí en esos mundos herméticos de Fritz Lang no tiene nada que ver pero del Fritz Lang americano sin duda alguna pues era eso que llaman un animal cinematográfico pues mejor para él porque es lo que quiere hacer y ahora que por lo visto va a empezar con aventuras americanas pues ya encima se va a forrar o sea que ¿qué más se puede pedir? salud, dinero, amor lo tiene todo este chico lo que sí estaba claro es que cuando algo no le gustaba te miraba y tú percibías clarísimamente que no una vez que ya le habías intentado convencer y él no lo veía lo que tú le proponías que no debías seguir intentando ir por ese camino yo no digo que te fulminara con la mirada pero a ratos te podías estar al borde de sentirte como congelado o sea había un chaval que se nos acercaba por detrás que me llamó así tímidamente y yo pensaba que era un camarero y me dijo no porque te quería invitar porque de verdad me gusta mucho lo que haces en mi casa tengo muchas películas pero de cine español solamente tengo alas de mariposa y la madre muerta yo sé que es mentira pero lo dijo y a partir de entonces nada me dio le dio un número si no recuerdo mal o una dirección y al cabo de unas semanas llegaron unas invitaciones para una tal tesis una película llamada Tesis recordé que le había dicho que sí y entonces el día de la inauguración pues yo estaba allí y fui por supuesto al estreno y me quedé al minuto de empezar la película me quedé ya atontado ya me di cuenta que estaba viendo algo que no había visto en mucho tiempo y a mí me impresionó mucho Tesis y estaba convencida de que Aminabar era vasco no sé por qué entonces yo llegaba cada vez que le veía esto es un orgullo para el pueblo Euskaldún esto es magnífico y me decía pues sí y cuando ya llevaba siete veces cada vez que le encontraba decía esto es un orgullo para el pueblo Euskaldún me dice Barroso oye creo que es chileno consigue transmitir muchísimas emociones y lo disfraza todo además con un caramelo de suspense este hombre precisamente primero es emblema porque ha surgido del vídeo el hecho cortos en vídeo ese instrumento esa herramienta que estaba que hace cualquiera y que con el que puede aprender a hacer cine tiene el teuloide entonces Alejandro para mí incluso para mí fue un acicate como yo decía yo tengo 30 años y digo este chico de 22 lleva 22 años deseando hacer cine tú llevas 30 ¿qué estás esperando? mira él lo ha hecho me impactó mucho y me interesa mucho de Alejandro el hecho de que sabe sacar agua de una piedra quiero decir con una historia muy sencilla y muy básica es capaz de transmitir una serie de sensaciones que van más allá de lo que podría ser explicar una historia y que es lo que hace que su cine sea tan cinematográfico ¿qué te parecen esas miradas? ¿te reconoces en ellas Alejandro? en la vasca en la vasca sobre todo no es que me da mucha pena decir a Lucía que no era vasca se me ha ilusionada que estaba ella no lo de si es verdad lo del vídeo y desde aquí más me gustaría animar a toda la gente que está en ciencias de la información y que quiere dedicarse a esto que ahora mismo una cámara de vídeo puede tenerla cualquiera y que se lancen a hacer cortos amateur porque es la manera pero da igual el soporte lo importante es contar una historia y luego también aclarar que puntualizar que en la facultad por supuesto que hay asignaturas que valen la pena y hay profesores que valen la pena como en todo hay malos alumnos malos y buenos alumnos y malos y buenos profesores algunos más malos que nosotros Alejandro eso sí después hablaremos del nuevo cine que se está haciendo porque nos apetece mucho esta noche lanzar una mirada sobre todo eso pero ahora vamos a miraros a vosotros y lógicamente Eduardo Noriega tampoco te vas a escapar vamos a ver cómo te ven algunas personas que te conocen no sé por qué pero me vuelve loco el fútbol en España siempre nos hemos caracterizado por ser tener digamos los genitales pues muy desarrollados pero no ser excesivamente guapos para galanes bueno lo segundo es mentira pero que entonces claro Eduardo Noriega ha cumplido esta función de un galán de lo de verdad un tipo macho que te puedes creer que entra en una tienda y alguien alucina y que Eduardo tiene una mirada extraordinaria que es fundamental para un actor sus ojos hablan muchísimo has dado justo en el clavo seguro que ya has fichado alguna monada seguro que apenas llegó a las horas ya estaba practicando tiro con nosotros o sea que vino con una actitud como muy abierta y muy dispuesto a entrar en un código de trabajo nuevo para él después claro de varias tomas para hacerme reír me hizo un calvo se quitó claro no valió la toma porque al quitarse el cinturón sonó y por sonido no podía valer pero es una persona es un compañero tan bueno que incluso para hacerme reír en esa situación incluso es capaz de bajarse los pantalones cuando me dijeron que iba a ser la novia de Eduardo Noriega me flipé porque porque Eduardo creo tenía como no sé como alguien como el yo creo que es el chico más guapo del cine español que hay ahora y y cuando vi el guión y eso que tenía secuencias de besos y secuencias así como un poco dije esta va a ser la mía pero súper fuerte y nada salí de allí con un subidón y me miro por el mundo ya he besado a Eduardo Noriega ¿me estáis gastando una broma o qué? vale vale soy un tipo impresentable no se puede ir por ahí ligándose a todas las que me gustan a mí y me desnudo yo la desnudo a ella ella se denuda sola destacaría más quizá la fuerza y la capacidad de interpretar más que la belleza entre comillas me parece que es un tío que que va a llegar lejos en principio digamos que está muy supeditado a su imagen de galán de chico guapo gusta mucho a las chicas y tal pero me da la impresión de que él de que él está bastante por la labor de quitarse de encima esta imagen a ese que le va a la marcha ya sabes le gusta que le jodan le jodan a ti cabrón Fuente de María tuvo presiones para poderse hacer había problemas con la comunidad china había elementos de la comunidad china que no querían que se hiciera la película yo creo que está completamente seguro en su jaula con todo solucionado y que si canta es porque está contento una vez el comisario de policía que llevaba todo el tema se me acercó y me contó que en su departamento las mujeres policías del departamento se habían ofrecido para custodiar a Eduardo Norega 24 horas al día es igual pienso seguir hablando con usted joven le aconsejo que vaya usted a un psiquiatra creo que hemos conseguido nuestro objetivo poner violento a Eduardo Norega si la verdad es que es un poco se pasa un poco mal cuando no sé está por la gente que le obligan a hablar bien de uno pues se pasa mal lo que decía Juanma Bajulloa que de alguna manera él cree que tú estás por la labor de escapar de tu propia imagen es decir que tienes una imagen que te va muy bien para la vida para el cine supongo pero al mismo tiempo también tendrás que hacer un esfuerzo para no quedarte ahí en esa imagen de nuevo galán del cine español sí bueno está claro que de lo que más se ha hablado de mí es del físico y del galán y de guaperas pero pero yo tampoco puedo luchar contra eso es decir yo tengo una cara o un físico que me da también trabajo y indudablemente también me está quitando otro trabajo hay determinados papeles que no me los van a dar por mi cara bonita o fea es decir yo tengo que aprovecharme de mi físico para demostrar que luego soy capaz de hacer otras cosas pero el otro día nos contaba Ana que que en una quiniela que se hizo en tesis entre las chicas del equipo ganó fele yo no sabía esto que sabe quiniela porque es débil siempre el espíritu materno que hay iba ganando Eduardo aplastantemente durante el rodaje pero el día que se rodó la escena de la ducha vinieron todas corriendo diciendo hay que cambiar la votación hay que volverla a hacer y ganó fele dije vamos ahí siempre vuelve a estar él que cuenta el chiste la quiniela era ver quién tenía el cuerpo más gore claro entonces cuando me vieron totalmente desnudo pues es lo más asqueroso claro pero ahí estábamos hablando de eso Eduardo y tú podías haber sido también por tu físico un buen futbolista o no porque esa pasión es una pasión loca más que el cine o no desde luego siempre he tenido mucha más pasión por el fútbol que por el cine eso sí es verdad yo era muy aficionado al cine pero nunca podía imaginar que algún día iba a estar a este lado que algún día iba a hacer películas o teatro y en cambio sí imaginaba o sí me gustaba imaginar que iba a ser futbolista yo jugué hasta hace muy poco sigo jugando todos los domingos todos los fines de semana o aquí o en Santander aquí en Madrid y bueno es una pasión como otra cualquiera que ahora me vale para de vez en cuando no pensar solo en cine y nos decían ahí también que con tal de salvar una situación de hacer reír es capaz de bajarse los pantalones Ana yo no sé si lo has visto en alguna ocasión claro que yo tampoco me tenía que reír a nosotros nos iría muy bien para subir la audiencia podrías tener un detalle antes de que acabara el programa vamos a mantener la tensión lo hace de vez en cuando de vez en cuando en ese caso Natalia Natalia Berbeque una gran actriz pues ella es muy del método y cuando se tiene que reír quiere reírse y me estaba estaba todo el día nerviosa diciendo oye que me tengo que reír en tal toma y digo olvídate relájate y llega un momento donde ya la toma y el punto concreto donde se tiene que reír y la toma se hizo ocho veces o nueve veces ya no sabía qué hacer para hacerla reír o sea que al final realmente acabé bajándome los pantalones reírse se rió luego había que cortar porque se rió demasiado de aquí al final del programa puede haber algunas sorpresas todavía entre tanto vamos con una mirada y esto sí porque además nos decía Wyoming es que la pobre Ana Torrent van a pesar la gente desde la once siempre están hablando de sus ojos pero vamos a ver cómo te han mirado Ana cuando yo trabajé con ella yo creo que era una niña asombrosa la mirada de Ana Torrent era algo muy serán la prueba es que bueno se mató como pegó y la película para mí era una belleza y yo hacía como su ama como la que la había criado y tengo un recuerdo verdaderamente entrañable anda enséñamelo cuento cinco con los ojos cerrados y luego los abro y qué gratis luego descubrí por qué tienen esa fuerza en los primeros planos de Ana Torrent y es porque no pestañea durante el primer plano y eso le da una especial una especialísima intensidad al plano eres legal tío si quieres callar coño que me desconcentro tía es una actriz atípica o sea atípica en Otocantia que nunca está en el mismo registro y en la misma situación una forma como muy naturalista de trabajar y por otra parte una actividad muy metódica que es difícil que Ana sobreactúe que sea de trazo grueso que cuando mira a otro actor en la pantalla o en el teatro está desnudando al otro actor tiene una mirada honda no solo para la lectura de un guión sino para con el otro tiene una forma de construir los personajes como así como con mucha profundidad es como se suda y se prepara los personajes pero luego tiene la cosa práctica de no andar jodiendo con eso una viscómica que hay que sacársela porque todo el mundo le impone la presencia de Ana que tiene mucha y siempre la han llamado así como para cosas muy serias Ana Torrent por su personalidad por su por su forma de hacer merece más de lo que tiene muchísimo más hay gentes que tienen mucho más de lo que realmente tiene ella sin merecerlo ella si lo merece y merece un sitio mucho más importante no entiendo como no se hacen constantemente películas con Ana Torrent claro igual me está viendo Ana Torrent y dice no me llamas tú yo porque solo hago películas de freaks pero vamos y que es para ti el cine de verdad es alguien como especialmente equilibrado es como alguien tan que irradia tanto equilibrio tanta armonía que supones que cuando vas a estar a su lado no te va a pasar nada no va a ocurrir nada malo no te vas a poder drogar no van a pasar cosas de estas creo que Ana Torrent es el tipo de belleza que nos gustan las mujeres que es muy fría muy borde luego tiene unos ojos muy cálidos cuando le dijeron que quería que la llamaba una directora debutante porque querían que hiciese de mala vino corriendo y me dijo venga te hago una prueba porque ya sé que nadie se cree que yo pueda hacer de mala siempre tiene esos ojos grandes de la niña y al llevar a esa niña dentro la aproximación a Ana es casi un acto de pedofilia y esto hace que en cierto modo siempre sea una presencia morbosa porque forma parte del inconsciente colectivo de España Miami como siempre poniendo la guinda Ana ya ves que de tus ojos no te libras afortunadamente ¿no? si afortunadamente porque es una forma de mirar es una cosa que como es agradable lo que suelen decir es bonito lo que pasa es que yo creo que hay veces que también es lo que la gente quiere ver en los ojos de los demás no solo claro porque ahí además decía Jaime de Armiñán que uno de tus secretos es que no parpadeas en los primeros planos ¿eso es una estrategia o que eres así? hombre parpadeo algo quizá a lo mejor antes parpadeaba menos yo sin parpadeo pero puede ser que parpadee poco pero no lo hago conscientemente y esa imagen que decían nos gusta a las mujeres ese tipo de mujer pero tú borde borde no lo eres ¿no? no lo que pasa es que también me llama la atención que y es verdad me lo dicen siempre tengo una imagen como más fría o más distante a veces o esa cosa como más misteriosa que por ejemplo Juanma Bajo yo decía de serena de serenidad y yo yo soy muy nerviosa no sé qué ven ahí me extraña ¿no? esa imagen yo creo que la gente que me conoce más un día un día a las 5 de la mañana estábamos todavía discutiendo el personaje de esto lo puedo contar sí Alejandro el personaje de de Ana a ver qué va a contar porque porque decía que ella había llegado a la conclusión de que su personaje tenía que matar a alguien entonces esto te estoy hablando a a una semana del rodaje una cosa así y y discutiendo discutiendo nos dieron a las 5 de la mañana y quedó la cosa ahí en tablas sí, sí bueno quedamos fatal hasta que al día siguiente ya me dijo oye me lo he pensado y que no que no que vale o sea que porque porque es verdad que le cuesta a la gente verte como mala nos contaba Azucena la directora que te dirigió ahí en Entre Rojas que sí que tenías muchas ganas de hacer un papel con fuerza y con maldad sí y de hecho es verdad que le insistí y me dijo pero tú ¿tú crees? digo sí, sí déjame que haga una y me llamó después me dijo oye que sí que quiero que hagas el personaje como que la gente me ve más pues esas cosas más frías o más distantes más que que de pronto eso o la comedia también cuesta que me vean en comedia yo creo que tengo que hacer más comedia venga pues ahí queda anotado Fele pensabas que te librabas de esta pero lo siento vamos contigo con Fele Martínez cuando conocí a Fele Martínez a mí la primera prueba que le hizo Alejandro me pareció que era un hombre atropellado que no se le entendía bien que no sé y le hice una segunda prueba en la que estaba excelente seguro que no te importaría follar conmigo ¿eh? son de ese tipo de actores que dices ahora vas a hacer de médico se ponen a hablar y ya son unos médicos y luego vas a hacer de uno que es muy solitario entonces no sí y ya son solitario me recuerda en ese aspecto a Chano es esa cosa del actor un poco camaleónico y luego pues es un actor con luz pues yo he visto a la Virgen y me ha dicho que hay que cuidar a la gente que está en los hospitales Fele Martínez yo creo que se acordará de mí pues eso toda su vida porque en el tiempo de la felicidad el personaje que le interpretaba pues me llevaba me llevaba tatuado en la espalda ¿no? mi cara estaba tatuada en la espalda porque estaba enamorado de mí y entonces lo hacía ¿no? como acto y entonces claro era muy delicado el dibujo y tenía que dormir boca abajo durante todos esos días para que no se borrara con Fele y con Eduardo las relaciones mantienen las distancias bastante entonces es estrecha pero cada uno está a lo suyo también ¿no? entonces te permite una libertad la verdad la verdad es como te tiras antes de tiempo en este rodaje que quizás todos tuvimos que pasar una situación un poco delicada ¿no? y angustiosa pues Fele sacó yo creo que a todo el equipo adelante ¿no? y al día siguiente que ocurriese esto llegó con una sonrisa de aquí a aquí a maquillaje nunca me había pasado una cosa así pero es que no puedo pensar en otra cosa yo quiero decir que es un ganso en el sentido de que es una persona que siempre te está haciendo reír aunque él esté mal y porque yo creo que yo le he conocido momentos en los que estaba triste o deprimido por cosas él siempre tiene tiene la facilidad de sacar como el lado humorístico pero como siempre hace personajes super serios y como de thriller así ¿no? casi siempre no siempre pero la mayoría de las veces en lo que más se le ha visto es en eso a mí me sorprendió el día que lo conocí porque porque está loco o sea luego él es sería perfecto para hacer comedia en serio yo no sé alguien debería planteárselo porque es divertidísimo no tienes ni ni idea de lo que nos está pasando fue una especie de conjunto complementario homosexual que definía Marañón todos teníamos una parte femenina que en mi caso pues es del 0,6% creo eso dicen las chicas esa parte 0,6% femenino que tengo me resulta muy atractivo creo que es el chico que a mí me hubiera gustado ser físicamente oye tío tú no estás bien de la cabeza ya ves que hay un criterio muy parecido hay opiniones de todo tipo ganso loco realmente eres así es así Alejandro es bastante ganso lo que pasa es que de pronto las entrevistas se pone así como cortado pero es muy 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 impredecible y bueno el otro día soltó una que no voy a contar pero sí 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 es muy bestia puedes soltarla aquí si quieres no sé es que ya ya no sé cuál de todos modos no no yo además creo que los chistes que cuentas son malísimos te hacen pagar dinero lo peor es que te hace esperar horas hasta que termina el chiste y luego encima es malísimo no pues aunque aunque ha hecho personajes cómicos yo creo que lo que decía Lucía tenía razón creo que Félix es un actor cómico bueno maravilloso tiene mucho sentido del ritmo de la comedia y bueno todavía le queda un papelón para hacer desternillar de risa a cualquiera es el Jim Carrey español sí claro es mejor Jim Carrey pues venga que vamos tenemos idea de lanzar también algunas otras miradas de cine de tanto de los nuevos realizadores como de otras personas que están dentro de vuestro mundo y que opinan esto del tipo de cine que se está haciendo en estos momentos vamos a verlas yo creo que esta generación es rompedora en el sentido de que no había habido a nivel generacional un grupo de cineastas que rompieran el cine desde hacía varias décadas ha surgido como demanda del público a un nuevo tipo de cine de manera de hacer cine y seguramente también de los temas lo que sí es fundamental es que no nos parezca que hay una falta de pudor que es fantástica o sea no hay pudor en el contarla y meterte en géneros y contar lo que realmente es duro que quieres en España a partir de los 90 hay una nueva industria y entonces esa industria está hecha por nuevos directores yo creo que industrialmente si es una generación pues que yo creo que se distingue de otras cosas porque la gente va a verlos más masivamente que iba antes hasta los años 90 teníamos dos directoras en España habíamos tenido más había estado Ana Mariscal pero teníamos a Pilar Miró y a Josefina Molina y a partir de los 90 llegamos a la dirección muchas mujeres no veo una generación críptica es una generación como todas narcisista porque no somos todos en este oficio todos nos pasamos la vida mirándonos el ombligo yo en un momento he podido pensar que nosotros éramos la generación del desengaño donde no se celebra nada sino que hay una mirada más fría hacia todo pero no creo que no creo que no pertenecemos en absoluto a una generación o sea yo creo que somos la generación sin generación los que hemos comenzado a hacer 10 en los 90 hemos trabajado en primer lugar sin censura siempre sin censura no como unos bueno un nutrido grupo también de directores que actualmente por supuesto también trabajan sin censura pero en su momento se las tuvieron que ver con este asunto y eso les sin duda alguna les llevó a contar de una determinada manera no es que me den asco ni nada por el estilo en absoluto les admiro a todos muchísimo y la mayor parte de ellos son amigos míos pero vamos que no no creo que tengamos nada en común realmente o sea que no hay no hay ni hechos generacionales ni conceptos ni directores que nos hayan influido de la misma manera ni sucesos históricos que nos hayan llevado a a cometer los mismos errores o a tener los mismos aciertos en comparación con otras generaciones creo que la de los 90 también ha hecho un cine muy muy alejado de lo político y también de lo social es un cine no sé si llamarlo muy abstracto como que no no parte de ningún acontecimiento histórico que no hay ningún mayo del 68 ninguna guerra civil viene como de generación espontánea por ahí hay gente sin no leen ni solo ven cine y tal no estoy de acuerdo yo creo que hay directores que vamos que no sé Julio Meden el propio Les de la Iglesia que te citaba muchos tienen muchas cosas y muy interesantes que contar lo bueno es que además lo aunan con una gran capacidad visual para transmitirlo sí que tengo la sensación de que de que hemos surgido en el mismo momento eso sí creo que sí ha habido como una digamos una renovación pero no solo de directores sino de técnicos de actores sí que pertenecemos a una especie de renovación del cine español el problema será cuando afecta los contenidos no solo las actitudes o sea si hay un momento en el que en el que te planteas hacer una película sobre determinados temas porque se sabe o se cree que no es como que a ti no es como Gracias.